Bueno muchachos, comenzamos con la gira, a prepararse nomás que ya salimos. ¡Buenísimo, Robledo! Dale, dale, chaqueche. ¡Vamos todavía! ¡Falta uno! ¡Ah, pero ahí está llegando! Hola, ¿cómo están? ¡Eh, mi gente! ¡Llegaste! Pero te veo muy triste, Nico. Y sí, don Robledo, casi no vengo. ¡No, pues! ¿Y ahora qué pasó? Y lo mismo de siempre. Peleando con mi guayna para que me deje ir. ¡Wee, para tanto! Y sí, no le gusta que salga. Y todo eso vio. Y encima me olvidé el cargador del celular. ¡Ja, que era, eh! Y bueno, como dicen los chaqueche... ¡Calavera no chillas! Comenzamos con la gira, él lo trajo cargador y su guayna preocupada porque él no le avisó. Él siempre está conectado. Él siempre está conectado, no le quiere responder. Solo queda por mentirle que anda mal el internet. La guayna le dice, no me contestas, te mando un mensaje, te llamo al WhatsApp. Estoy muy segura que con otra estás y que por eso no contestas. Él muy preocupado no sabe qué hacer, se pone nervioso y quiere volver. Le dice a su guayna, no me molestes, si vos sabés que regresaré. Comenzamos con la gira, él no trajo cargador y su guayna preocupada porque él no le avisó. Él siempre está conectado, no le quiere responder. Solo queda por mentirle que anda mal el internet. La guayna le dice, no me contestas, te mando un mensaje, te llamo al WhatsApp. Estoy muy segura que con otra estás y que por eso no contestas. Él muy preocupado no sabe qué hacer, se pone nervioso y quiere volver. Le dice a su guayna, no me molestes, si vos sabés que regresaré.